muy buenas gente soy mine y bueno pues ya estamos en la segunda parte de ring of the dead vale he aprovechado porque como veis ante la primera parte los zombies iban todos desnudos y cosa que no era apropiado para el pack de textura que le puse desinstalado el optifine y lo vuelto a instalar y creo que ahora sí saldrán los zombies como deben salir que son muy variados y vamos al lío veis ahora son payasos son también desnudos como antes está michael jackson ahí un zombi medio fundida la cara más variadete no para que esté mala cosa entretenida este es mister crujidor zombie pues por la ronda 9 a la 10 se abría una una zona nueva vale así que si esta pasa rápida a ver por aquí que hay si hay alguien más a tener que haber comido algo tengo algo para comer vale tengo que vaciarme un poco todo lo que llevo encima a ver a ver a ver con las tonterías eh a tener problema nosotra ahora este ya muerto que le den por el puto culo eh a mi super espada encantada que las que es una espada de diamante encantada de nivel 2 podría hacer de nivel 3 cosa que puede que haga después joder macho joder macho vale 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 voy a tomar por culo Vamos a subir un poco arriba, ¿no? Salimos un poco de aquí abajo A ver qué hay por aquí Vale, tenemos aquella zona que es una zona elevada Que estamos totalmente protegidos La verdad es también la hostia Payasito muere Muere payasito Aquí también tenemos la trampa Que hicimos antes en la primera parte Ahí va a maquillarse Imaginando el thriller Muy pervertido Voy a bajar un poco el tema de La musiquita, ¿no? Metiendo hasta los cojones Voy a bajar un poco más todavía ahora A ver Morir Vamos Vamos a bajar un poco más Ahí, mejor A ver, este se va a ir a tomar por el culo ya Esa cara que me lleva No ha sonado todavía, ¿no? No, está en esta En las zonas estas abiertas Allí está la O sea, cuando lleguemos a la última ronda Se abrirá esto Vamos a ver lo que hay ahí, ¿no? Tiene que estar guapo Ya me he encerrado Me voy a cagar en mi puta vida Además que llevo un peto encantado de diamante También, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta Vamos Hijo de fruta A ver Vale, se ha acabado la ronda Se está poniendo la cosa más jodidita Un poquito Vamos a ver las cuatro últimas rondas Como son Que yo creo que serán las peores A ver Vamos a vaciarnos un poco Que llevamos más de la cuenta Esto a tomar por culo La carne podrida El peto Lo voy a guardar en el cofre Vaya que me maten para Porque en la entrada Teníamos una perla ender ¡Hostia! Flecha Vamos a guardar en el cofre Vaya que me maten Y como antes de entrar en el cofre Lo podría coger, ¿no? Sería lo suyo Este 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 Y este Esto lo tengo que encantar Esta espada Vale La podemos encantar a nivel 3 Que sería la polla Y guardaré este Por si nos matan, ¿no? Hay que ser precavidos Fuerza tenemos Esta Vamos a guardar Guardar Vamos a guardar algo de comida Ahí dentro también Por si nos matan Ok Que le estoy temiendo A que nos mate Aquí hay melón Vale Experiencia carne podrida No quiero nada De carne podrida A ver Manzanas Coño aquí Aquí hay comida Cojones Aquí No Venga Vale Vamos a guardar algo más de comida Porque nos matan Y ya Como yo también Vamos a guardar Las manzanas Y eso lo ponemos aquí Este por este Comemos un poquitín De melón Que tiene muchas proteín Ah, vamos a encantar la arma Y ya Pasamos a la siguiente ronda ¿No? Bueno, de momento Vamos bien Tampoco hemos hecho una ronda Nos queda Nos queda ¿Cuánto nos quedan? Nos quedan 4, 5, 6 7 Son 7 4, 4, 3, 7 Ahora se nos abrirá esta Ah, vale Es la habitación de las pociones Yo no voy a hacer pociones Ya que aquí hay Bastantes por todos lados Así que tampoco Si hay algún cofre Lo cogeremos Y punto Joder, vamos Encantamos este A nivel 3 Vale A nivel 3 Yo le digo nivel 3 A ver Vamos a guardar la otra espada Por si las moscas Y damos paso a la siguiente ronda ¿Qué es esta? Para tenerla ahí Vamos Vamos a cambiar ya ¿No? Vamos ¡Sí! Vamos Ronda 10 ¿No? Wow, se ha abierto una zona nueva No me jodas, tío O sea, ya la cosa está bastante jodida Me cago en tu puta madre Vale, vale Tranquilo, tranquilo No perdamos El ritmo Mire, mire todos los que hay Joder Vamos Vamos a subir Vamos a subir No hay nadie Hostia, han abierto otra zona aquí, tío Tu puta madre No sé si han abierto zonas Nuevas Donde salen zombies Tengo que encantar el arco también, eh Porque creo que más adelante Nos vamos a tener que poner ahí arriba Disparar desde lejos Porque Va a estar la cosa chunga Vamos a hacerle la trampita Vale, un araño también Ya el colmo El colmo es la araña que me va a tirar la hija de puta Vale, de aquí tenemos Mayor Golpeo, ¿no? A dar por culo Hombre, ahí también hay fuego Le podríamos hacer una trampita De dar una vuelta Tú te vas a quedar ahí Por gilipollas Te vas a quedar ahí Aunque si algún día caigo Me vas a follar el culo Pero bueno Para esto A ver si viene alguien Ahí, no te he dado, tío Hijo de puta Vamos A ver si suena ya, cojones Preparamos esto Vamos Payaso Joder Puta madre Aquí el Jackson Mierda No le he dado Spider-Man Cabro Voy a quitarlo de aquí Allí estoy viendo una araña Y a lo lejos En la presente Ahí, ahí Se ha abierto esto Coño, se me ha olvidado ya A ver, viene alguien No Vamos a entrar A ver Vale Ahí para pociones Claro De ahí que se llame Habitación para las pociones ¿No? Pero no voy a hacer pociones Por lo que he dicho antes No, no creo que sea necesario Ya que hay bastante Tema de Hacer pociones Aquí ya Y bastantes hechas Joder puta Mira, no paran de salir Ha sonado Y no paran de salir Yo creo que ahora ya Aunque suene No paran de salir Catofele Porque Ah, mira Esta zona se ha cerrado Esta no Vale, o sea que ahora Es un continuo Abuso de zombies Aunque Vale, ahora no podemos Ni descansar Vamos a ver Si conseguimos Las 16 rondas Con 3 putas Mierdas de vida Que lo estoy temiendo Lo estoy temiendo Vale, necesito comer Algo ya Vamos a meternos En algún lado Para poder comer La única zona Que conozco buena Es esa de allí Vamos ¿Me siguen? A ver si los que hemos Dejo un poquito La parrilla He hecho Este, este va a caer Te joda Ahí abajo había uno A ver si me deja comer Tranquilo Joder Es que como páreme Me matan Y aquí es la puta Polla Este sitio Está muy bien hecho Esto Por abajo no llega Y por detrás Menos todavía Vamos, vamos Podría dar más Al melón Me cago en tu puta madre Que da solo uno Vale, ya está Estamos completo No hay nadie Ahí está Puerta Vale Esto si juega Cooperativo Creo Habrá que pulsar algo No sé Vale Ahí está saliendo Dos Vamos a matar Estos dos No ha sonado todavía El botón De que ha acabado La ronda Ey, ey, ey Joder macho Es que ya se está poniendo Una cosa bastante jodida Me cago en todo Tío Ya verás 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 Yo soy la peña Que hay aquí ¿Eh? ¿Recalan caramelos aquí O algo? ¿O qué? Me ha roto la antorcha Peor me lo pones Ahora va A ver más Vamos 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 A ver si la ronda Ha acabado ya Sí Hostia un puto creeper No, no, no No, 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 no Tengo que matar al creeper Antes de que Me joda El puto mapa No, 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 joder Buah, no sé si me ha jodido mucho O no Joder, esto ya se está poniendo La cosa tensa, eh Vale, a ver que me han dado Vamos a pasar de ronda Dos cojones Pues es aguantar como sea hasta la 16 Que no lo matemos a todos Pero aguantar Que mecanismo Pero bueno No veas tú Lo que hay aquí Seguro se cae, ¿no? Haciendo el puto Gilipollas un poco A ver, a ver, a ver Claro, si me encierro aquí No pueden subir Esto es la zona segura de aquí, macho Oh, no, no Me he caído yo en la boca del lobo Porque soy medio gilipollas Vamos Joder, tío Wow, wow Esta zona es la hostia, eh Esta zona es la puta hostia Aparte tengo vista Mira, ha cambiado ya la ronda Ah, no No sé si ha cambiado la ronda Hay veces que suena Pero no se le escucha Pero si tú miras allí Y no está la zona de Vamos, es que ya ha cambiado ¿No? Estamos ante la ronda No, no Estamos todavía Todavía no ha sonado Si viene por ahí ese Si me coge el cabrón Muere Tengo que encantar el arco Porque cuatro flechas Para matar a un zombie Es una putada A ver, ¿dónde están? ¿Están en la puerta? No, la puerta no está Gua, aquí hay experiencia Para dar y regalar Déjame salir ya Me cago en todo La puta Tela araña Ahora Adiós Vale, se han calmado, ¿no? Yo creo que se harán con el aldeano La nube de experiencia que hay aquí Con la explosión que ha hecho Vale, están aquí Están aquí, ¿eh, perras? Como me queréis, ¿eh? Lo tenéis a precio, ¿eh? ¿Queréis mi carne, no, cabrones? Quémate, guarra Vale, ya pasó la ronda ya Vale, estamos bastante bien Tanto de arma, de salud De protección, ¿no? De alimento también estamos bien Vamos, vamos Pues este viene ardiendo ya Este se ha quemado del sol De pronto vamos a encantar En la siguiente ronda Encantamos el arco Para que por lo menos Pues en vez de cuatro flechas Pues que sean dos Joder, mira allí Mira, mira el olor de fuego Ya está allí Ya está bastardando, ¿eh, perra? Vale Ya sabe que voy a poner Hijo de puta No hay agua aquí, tío Sí, sí, ahí abajo Abajo, abajo Joder, no, no, no Bastante jodido, ¿eh? Me está poniendo esto ya No sé yo lo de la Dieciséis rondas Si vamos a llegar Vamos Cabrones, tío Vamos a ir por el de fuego, tío Ven por culo Mira ese ahí abajo Ah Quiero quitar el de fuego De en medio Porque Si no hay que estar Muy al loro de él A ver, ¿dónde está, tío? De puta idea ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el de fuego? ¿De cojones está, tío? Que no lo veo No Vale, me quedé una flecha A ver, soy gilipollas Bueno, no sé dónde está Voy a ir por flechas Que creo que En el cofre dejé alguna Sí, de puta madre Voy a dejar esto ahí ¿Qué coño que tenía yo ahí? A ver Dónde está ¿Dónde está el de fuego, tío? Su puta madre Hay un cofre ahí Ese no lo he cogido aún Porque también es jodido Para coger, ¿eh? No lo veo por ningún lado El de fuego Y ese no me gusta nada Vale Genera lobos ¡Hostia! De puta madre, ¿no? Esto es bueno Vamos a generarnos Amigos lobos Claro, pues también hay que darle De comer al lobo hueso Esto es un puntazo, ¿eh? Esto de generar lobos A ver, ¿cómo bajo yo de aquí? Vamos a generar uno Espérate No te me vayas No te me vayas Ya tenemos uno Para que nos ayude Tenemos otro Ok, yo creo que atacará, ¿no? O sea que sean muy hijos de puta ¿Este qué le pasa? Sí, se está ya Coladito por mi hueso Vale Vamos a por ellos, ¿eh? Manado de lobos Ey, 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 ey Vale, me la pegué Me la pegué Vamos, lobos Por ellos Yo creo que los lobos atacaban, ¿no? Bueno, imagina yo Ay, 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 con dos cojones Ese es mi manado de perros Asesinos Ese o ese Mira, mira cómo atacan, ¿eh? Están curtidos Los lleva a pelear En peleas callejeras Vamos, lobos Venga O la habéis merecido Habéis matado unos pocos Eso para ti ¿Por qué no comes? Te das muy canijo Ahí vienen más Ahí vienen más A ver Vale, han cerrado Vamos a pasar de ronda Ahí con dos cojones Vamos a pasar de ronda Vamos a pasar de ronda